Papá, yo quiero ver a papá. Ay, yo quiero ver, yo quiero ver papi. Yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Tú quieres ver, mi amor? Yo quiero ver la taña. ¿Dónde está? ¿Dónde? Tú dime. Papá. Ríele a la caballera. Yo quiero ver. Yo quiero ver papá. Yo quiero ver. Yo quiero ver.